El humo cambia de color y las campanadas anuncian que la iglesia tiene un nuevo líder, Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco transmite en realidad un mensaje instantáneo de simplicidad, de austeridad. ¿Cuánto me gustaría una iglesia pobre y para pobres? Nuestro trabajo está junto al pueblo. Para estar junto al pueblo tienen que estar vivos. No uno es capaz de explicar este tema. La simbonae no da respuestas, sino que posee preguntas. La resurrección de Cristo, un enigma que afecta no solo la doctrina teológica, sino también la ciencia. La tradición dice que estas son las paredes de la casa donde vivía Mary. ¿Es esto verdad? Custodiamo Cristo en nuestra vida para custodir los demás, para custodir el Criado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!